¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal discusión entre Naomi y Gia, casi llegaron a las manos. Bueno, como sabéis, Gia ya definitivamente no es concursante de gran hermano Pipocho. Fue elegido José Antonio Avilé, que era el que quedaba por decidir. El jueves pasado fue Naomi, se llevó, digamos, el éxito. Y eso quizás ha hecho que, el hecho de que sean tan polémicas, tanto Gia como Naomi, como incluso el propio Avilé, ha hecho que se den codazos para ver quién llega más arriba y realmente, pues bueno, estaban muy picadas desde hace tiempo. Vamos a ver ese momento y vamos a comentarlo. Yo sinceramente estoy relativamente contento por los concursantes que han metido, esos tres aspirantes que han metido, porque creo que son los que deberían haber metido desde el principio, ¿vale? Podemos estar más o menos de acuerdo con que son chavacanos, con que tal y cual, pero al final nosotros lo que queremos es polémica. Pero una cosa es polémica y otra cosa es casi llegar a las manos. Evidentemente ahí no puedo estar de acuerdo porque creo que se sobrepasan los límites. Ahí es donde evidentemente no se debe de llegar. Que se están provocando que tal, que cualquier Gia y Naomi son iguales. Ahí no hay ninguna mejor que otra, por supuesto. Se buscan las dos y dos no discuten si uno no quiere, se suele decir. Es decir, al final son personas que a la más mínima saltan y que eso de discutir delante de todo hace que se recalienten aún más, ¿no? Bueno, vamos a ver el momento en el cual... Un momentito lo voy a colocar. Hay algo en lo que insiste mucho, Gia, y es el tema de mantenida, ¿vale? El tema de mantenida, de que no sé en qué momento, lo voy a poner un poco así porque no se vea todo, no vaya a ser que tenga problemas con el copyright. El tema de que va diciendo Naomi que ella se siente muy orgullosa de ser una mantenida por su chico y tal y cual, y que ella no trabaja o algo así, ¿no? Y Gia está muy pesada con ese tema. Yo no sé exactamente qué es lo que ha dicho Naomi. Evidentemente no estoy de acuerdo con que una persona se sienta mantenida, sea hombre o sea mujer, ¿vale? Pero Gia no es nadie tampoco para decirle a otra persona cómo tiene que vivir su vida, ¿vale? Estoy de acuerdo con que lo comente una vez y ya, pero yo creo que decirle permanentemente o acosarla permanentemente con si es o deja de ser una mantenida cuando Naomi dice que desde los 16 años ha estado trabajando, pues entonces hay algo que me chirría. Quizás a lo mejor Naomi ha podido hacer algún comentario en plan, pues yo estoy muy orgullosa de mi chico que me lo pague. Yo no sé qué tipo de comentario ha podido hacer o... En fin, pero bueno, eso es una cuestión de ella que, bueno, nadie tiene por qué meterse en la vida de nadie, creo yo, ¿no? Una cosa es que tú no estés de acuerdo y otra cosa es que tú se lo hagas saber constantemente, ¿no? Dicho esta, en mi opinión, vamos a ver el momento en el cual, pues bueno, casi llegan a las manos, que insisto, aquí es donde se pierden los límites, ¿no? La verdad es que son las dos iguales, realmente no hay una que sea menos chavacana que la otra, al menos yo que las he visto en la Isla de las Tentaciones a Naomi y en Supervivientes a Gigi ya, no le he visto ninguna evolución a ninguna de las dos, de hecho, fijaros, el propio Alex Canizia diciendo vergüenza ajena con Marta Castro. Vergüenza ajena. Yo lo sentiría imposible. Sí, sí, sí. Susana, perdón, con Susana. ¡Güenza ajena! Bueno, ahora están, si os fijáis, si os fijáis, ahí la que está es maquillándose Naomi y entra en lo que es el cuarto de baño, entra Gigi, ¿vale? Digamos que Naomi en este caso es la que se está maquillando, está lo suyo, está tranquila y es Gigi la que viene a buscarla, ¿vale? Por si quieres, después de tu tutorial, que me lo pones... Amor, por lo menos no me tengo que poner un pasamontaña, por lo menos no me tengo que poner un pasamontaña, que no te aguantas ni todo el carete que lleva. Se me refiende el estado natural, no como la tuya, que tiene que pasar por chapa y pin. Llevo mediodía, llevo aquí ya, y tú con un pasamontaña. Vale, aquí es el momento fuerte, ¿vale? Es el momento fuerte en el que ya explota, ¿vale? Se estaba aguantando ahí, pero Gigi estaba con un palo de fregona, con el pasamontaña ese, que sinceramente no sé si es porque... No sé si está con el pasamontaña porque respira un poco la cabeza para no estar todo el día con la peluca, porque no sé qué problema tiene en el pelo, aunque a ella no le importa también salir rapada. De hecho, su foto de gran hermano VIP oficial es esa, rapada. No sé qué tipo de problema tiene, evidentemente le deseo lo mejor en ese sentido, pero no sé por qué llega a ser pasamontaña, me imagino que será para eso, para descansar un poco de no tener la peluca, que una peluca por lo visto, según dicen, como da mucha calor y, en fin, muy fatigosa. Y bueno, aquí en este momento estalla, estalla Naomi. No tenemos una imagen mejor realmente, pero parecía que se estaba, una de ellas como que se había empujado, entonces menos mal que gracias a los gritos llega Gustavo, llega Alex Canizia, la separa, y bueno, casi casi lo que mejor me parece de aquí, de esta conversación que van a tener ahora a continuación, Naomi, es con Laura Bosso, yo creo que Laura Bosso cada vez me está gustando más, independientemente de que no pareciera antecentrar que iba a liar la parda y tal y cual, yo creo que está siendo una mujer muy coherente, que está dando mucho cariño a sus compañeros en los peores momentos, y bueno, entiendo que hay alguno de vosotros o de vosotras que digáis, bueno, lo hace por peloteo, es que a todo el mundo va y le lame la oreja. Bueno, no sé, a mí me parece que lo hace de corazón, no lo sé. ¡Eh, Pablo! ¡Qué pesada, tío! ¡Que no me deja! ¡Pues ahora me voy a hacer un consejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Relájame! ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Mírame a mí ahora vieja, pero con experiencia! ¡Mírame a mí ahora vieja, pero con experiencia! Naomi, ¿cómo la veis? Evidentemente, pues totalmente hundida, totalmente después de esa situación en la cual de rabia, de impotencia, de tío, estaba yo aquí tranquila y ha venido, me ha sacado de mis casillas. Es verdad que eso se lo tiene que hacer y mirar, que nadie te puede sacar de tus casillas, nadie, muchísimo menos llegar al límite de levantarte, encararte para pegar. Que, insisto, si no hubiera llegado alguien, terminan pegándose palos con la fregona. La verdad que los consejos que le da Laura Bosso son muy, muy buenos. Atento, ¿vale? Lo único que quieren es provocarte, porque tienen envidia, ¿ok? De que a ti el público te ha elegido. Fijaros en esto, es muy importante lo que le estás diciendo. Lo único que tienen es envidia. El público te ha elegido a ti. Fijaros que realmente, no solo es que la haya elegido a ella y los otros dos estén ardientes, porque creían que estaban por delante de Naomi por ser la menos famosa. Es la menos famosa. Ha estado en la Isla de las Tentaciones, es verdad. Y luego ha estado en Nací en la Vida, que tampoco es que destacase mucho. Que no sé si continúa en Nací en la Vida como colaboradora. Pero realmente, pues Gillas y José Antonio Avilés, que además es de la casa, desde el de 5, evidentemente puede imaginarse, ¿no? Pero aquí le da muy buenos consejos a Laura. Y ahora es, mírame, mírame, porque tú serás la mejor acá, pero yo tengo la experiencia. Ellos están compitiendo para como sea quedarse uno de ellos. ¿Ok? Punto. Tú has sido elegida por la gente. ¿Te imaginas ese orgullo que deberías tener ahorita? Claro. ¿Sabes qué? Es que además, yo creía que José Antonio Avilés iba afuera precisamente por esto. Porque Gilla y Naomi pues habían peleado y pensaba que era más interesante ver a Naomi y a Gilla como se guían en la casa. Naomi decía en la gala del debate de ayer que si Gilla entraba, ella se planteaba abandonar. Dijo que no era 100% seguro, pero que a lo mejor sacaba a fuerza de ahí, de cualquier sitio, pero que en un principio pensaba incluso hasta abandonar, ¿no? Pero fijaros, al final es Avilés el que se... Bueno, el que se gana el favor del público para continuar en el concurso. Gilla sale, que también es verdad que Gilla estaba un poco quemada. No sé si realmente estaba quemada o estaba ardida. Ni sabía que iba a salir. Y por si acaso decía que quería salir. También os digo que eso es una estrategia que también tuvo José Antonio Avilés esta semana. Que ha estado todo el tiempo diciendo, no, yo no soy segundo plato de nadie. Yo, si eso, me voy. En fin, me quiero ir. A ver, todas las maruchas las representas tú. Las maruchas. No me jodas pues, hermano. A la chucha, machucha. Eso es lo triste que... Bueno, maruchas, machuchas, a la chucha. No me pises el dedo que estoy sin zapatos, carajo. Ya, la llana, mi reina. Me encanta, Laura. Ok, dame la mano. Me ganaste toda mi confianza en absoluto. Si me voy... Ojito con lo que le dice, ¿eh? Hoy quiero que lo sepas. Ok, porque ahora sí entiendo que me representas. Ahora sí entiendo que me representas. Hoy me caes muy, pero muy bien. Y que se me está contigo esta... Yo me voy a encargar. Ok. A ver, la casa mayoritariamente está con Naomi. No solapan los insultos y las malas formas. Pero por lo que dijeron ayer, más o menos, preguntando uno a uno, la que cae mejor es Naomi con respecto a Gigi. Es como lo que ven que es una niña más buena con un buen fondo. Lo único que pasa es que pierde los nervios con Gigi, ¿vale? Pero, hombre, tanto como dice Laura Bozo, me representa... No sé. A mí no me puede representar una persona tan chavacana que sí, que está ya a la mínima y se lo tiene que hacer y mirar. Sí, pero ese tipo de persona a mí no me puede representar. De hecho, lo decía Alex Caniglia, ¿no? Vergüenza ajena. De hecho, Alex Caniglia se ha quitado hasta del medio. ¿Vale? No sé si se iría con Gigi o qué, pero una vez que se separó a ellas dos, ha desaparecido, ¿no? Bueno, a ver, respira, respira y respira, ¿ok? No, está ahí, está ahí, está ahí. Respira, mi amor. Aquí, está aquí, escuchándola. Aquí, está aquí, escuchándola. Aquí, está aquí, escuchándola. Aquí, está aquí, escuchándola. ¿Sabes? Y se nos hinchan las pelotas. Estás muy guapa y muy de rosa. Relax. Bueno, la terminan de animar y sigue maquillándose. Que me la ha puesto muy fácil, que estaba otra vez con el rabillo del ojo y le he puesto al lado un casero pa' que... Bueno, Gigi sigue a lo suyo. Gigi no es nadie, Gigi no es nadie para llevarle, mientras que se está maquillando la compañera, no es nadie para llevarle una fregona y decirle, venga, o sea, está asesinada con ella. Fijaros que lo que ella lleva diciendo sobre Naomi permanentemente es que no hace nada, que tal, que cual, que es una mantenida, que solamente se pinta, que nunca se nada en la casa. Y ella no es nadie, ¿vale? Por mucha rabia que le dé en una convivencia, ella no es nadie para hacer de jefa. A ver si es capaz de limpiar por alguien. Que si en su casa es una cerdita, ese es su problema. Yo no me ando con enredo. Yo lo que quiero decir lo digo, sí, sí sueño, porque es lo único que tienes, hambre y sueño. Por el resto no limpias, no barres, no hace bicicleta. Si os fijáis, la gente pues no está con ella. Una cosa es que no estén de acuerdo con algunas cosas de la convivencia con Naomi, y otra cosa es que ella venga aquí de guerrillera, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí dejamos el vídeo de, digamos, la pelea, la discusión que ha habido, que si no la separan Gustavo y Alex Canizia, pues ahora mismo a lo mejor estaríamos hablando de expulsión disciplinaria de dos grandes participantes en cuanto a polémica, pero que creo que siempre hay que tener un límite en la vida. Creo que ninguna de las dos saben cuál es ese límite, creo que las dos se retroalimentan a sí mismas y explotan a las más mínimas, y eso se lo tendrían que hacer mirar fuera porque creo que ya van varios reality. Y bueno, yo entiendo un poco el show, pero entiendo que también que hay algo dentro de las dos que no son capaces de evolucionar en ese sentido. Ya hemos visto allí, ya hemos visto en la Isla de las Tentaciones también a Naomi, y veo que no, que no evolucionan, y eso se lo tienen que hacer mirar muy bien fuera, ¿no? Bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido que se haya salvado Naomi? Bueno, que se haya quedado en la casa, que Gia haya sido una aspirante que se ha quedado sin su sitio en la casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.